Efectivamente, las empresas que se encuentran trabajando en este parque industrial de Zona Franca lo están realizando con un personal muy reducido. En la actualidad, 40 empresas de Zona Franca se están laborando en este parque Víctor Esvallat Mera, ubicado en la circunvalación de Santiago. Para los 7.000 empleados que han estado laborando, se ha establecido un protocolo certificado por las autoridades de salud. Sí, eso es lo que se espera, de que los trabajos se estabilicen y podamos establecernos mejor después, porque con la crisis que está viviendo este país, imagínense. Hay poca gente trabajando y menos empleo. Tanto las entradas como las salidas en las fábricas fueron señalizadas para que los empleados mantengan el distanciamiento físico. Nosotros trabajamos en la Corporación Zona Franca de Santiago, aquí en la zona, y por el momento está todo tranquilo. Están desinfectando la guagua, no están dando mascarilla, y antes de entrada nos desinfectan también. Fernando García, director de operaciones de este parque de Zona Franca, dijo que para cumplir con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, han ofrecido charlas virtuales para que el personal esté informado. Pero también brindando apoyo de desinfección a todas las comunidades aledañas. Ha incorporado un área de triaje que da atenciones a todas las personas que tengan algún tipo de sintomatología del COVID-19. Este protocolo ha sido compartido con todas las empresas que operan en nuestro parque. Tanto algunas empresas de Tamboril, Pisano, así como Caribbean Industria Park en Matanzas han reiniciado sus labores paulatinamente. De la zona franca que están operando aquí, algunas de ellas están haciendo mascarillas para suplir el mercado. Vuelvo contigo.